La idea era construir un edificio nuevo para albergar la facultad y es un edificio que tiene dos grandes paquetes funcionales que es la parte administrativa y de gobierno y un área académica donde inicialmente están planteados espacios aúlicos y laboratorios y espacios que a su vez son flexibles para poder transformarlos en el futuro frente a nuevas necesidades de uso. Eso es en síntesis. Entonces, no sé qué otra cuestión querés. ¿Y qué plazos generales tienen para la construcción? ¿En qué instancia está? La instancia ahora está en un llamado a licitación que se van a abrir los sobres el 30 de marzo, tengo entendido. Los sobres con las ofertas de las empresas que van a proponer la construcción y el plazo de construcción de obra son un año, 12 meses. ¿Van a estar ubicados cerca del edificio de las nuevas aulas? Sí, justamente. La ubicación en el campus es próxima al ingreso oeste en una manzana que ya tiene un edificio de aulas comunes y que se va a seguir complementando con otros edificios que ya están planificados. ¿Cómo ha sido la elaboración de este proyecto? ¿Cómo han trabajado desde arquitectura para llevar adelante este diseño? Hemos trabajado en nuestro grupo del departamento de proyectos con los arquitectos que lo conformamos. Hay también unos ingenieros especialistas que han participado en el tema de las instalaciones. Y bueno, lo hemos desarrollado medio en tiempo récord porque teníamos un anteproyecto, hubo que terminarlo de acuerdo a las nuevas necesidades, pero felizmente hemos llegado en término. Por último, es un edificio que beneficia económicas, pero también va a permitir refuncionalizar otros espacios. Claro, bueno, un poco la conducción política pretende eso, que el edificio deje áreas vacantes en otros edificios donde está existiendo la facultad, donde está funcionando la facultad, y esos espacios van a quedar liberados para otras áreas, otras facultades, otras secretarias, que están en este momento con problemas de espacio de uso. ¡Gracias!